Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo video y estamos aquí con la isla Halo Muertos Ya saben, una combinación de lo que es Halloween con Día de Muertos Me parece bastante bien Ha llegado una nueva isla espeluznante No tengas miedo, adentrarte en la nueva isla Halo Muertos para descubrir nuevos dragones fantasmagóricos Bien, bastante, bastante bien Completar la colección de Halloween Entra a la isla Halo Muertos y la isla Obsequios para obtener estos cuatro dragones Y reclamar el dragón peste lunar como recompensa La verdad, el dragón peste lunar me gusta su diseño Me gustaría conseguirlo Vamos a ver, recompensas, eso está en videos o en torneos Eso son, ok No sé si lo puedo conseguir, pero vamos a ver Eso estará el 2 de noviembre, me parece, sí El 2 de noviembre estará disponible, al 5, ese es el 26 Ah, hoy estamos aquí, no estará disponible a partir de mañana Y los dragoncitos, pues ahí está A lo mejor lo puedo conseguir, a lo mejor sí puedo conseguir este Lo cual me encantaría Después tenemos, el día de muertos está aquí Entra a la isla Halo Muertos para obtener estos cuatro dragones Y reclamar el dragón calavera como recompensa El dragón calavera ya lo tengo, así que realmente no me interesa mucho Pero los demás dragoncitos sí que me interesan Así que a ver cómo nos va En fin, quitamos todo esto de aquí Y tenemos aquí una oferta muy, muy buena Son 150 gemas por 3 mil fichas Me dirán, son muchas gemas Sí, pero la cuestión es que, por ejemplo Nunca ponen esto por lo que son Dinero real, así que la verdad A mí se me hacen bastante, bastante bien No sé si sea un bug, ni nada más Pero yo les recomiendo que si lo pueden comprar una vez Si realmente quieren conseguir los dragoncitos de la isla Pues sí que lo compren Yo en lo personal no lo quiero conseguir Pero si ustedes quieren conseguírselo Lo pueden comprar Es bastante rentable Aparte las gemas las puedes haber conseguido free Y es la única forma de la que yo veo Que se puede conseguir de manera free Porque ahorrando, supongo que ahorraste gemas y demás Y dices, ¿sabes qué? Me conviene, me lo compro Es la única forma que yo veo esto Así que lo que carga esto Ya saben que se me metan Les voy a poner aquí un poco lo que es la información Y los puntos iniciales son 150 Ponemos a colectar 60, digo 600 fichas cada Cada recolecta son 3 recolectas Ya saben que las recolectas son cada 8 horas ¿A qué me refiero con cada 8 horas? No te cuentan desde que empiezas a recolectar No, sino que las recolectas empiezan Desde que empezó el evento Por ejemplo, en México El evento empieza a las 5 Quiere decirte que a ese punto tienes que contar 8 horas Empieza a las 5, digamos 5 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 A la 1 ya es cuando se regenera otra vez el contador ¿A qué me refiero? Que en este tiempo tú tienes para juntar O sea, de las 8 y de las 5 a la 1 O sea, 12, 59 exactamente Tienes para juntar las 600 fichas Si no juntas las 600 fichas El contador vuelve a tener lo que son Volver a juntar Por ejemplo, si tú no recogiste en todo el día No se te van a acumular las fichas Sino que solamente tienes ese plazo Para recoger las 600 fichas Y de nuevo, de la 1 a las 9 Tienes ese plazo para juntar 600 fichas Una vez juntando 300 fichas Ya no puedes juntar más Por si alguien es nuevo O quiere una explicación así Así que son 3 recolectas al día Nos da lo que son 600 fichas por recolecta Así que ahí está Y al final, puntos totales serían 19,950 Para que se hagan una idea Ahora, este dragoncito Cuesta 1800 fichas Así que será un dragoncito Que tal vez pueda conseguir Y aparte nos gusta bastante su diseño Es como un Gremil Gremil O como un suministro También este dragoncito Estará disponible Y de hecho quiero ver Para ver si no avanzo O no Dragon Calabaza También el dragón Cerverito Estará disponible Por 1600 Monedas El dragón La muerte Estará disponible Por 3200 El dragón Calaca Estará disponible Ahorita lo buscamos Creo que el dragón Calabaza Me va a costar trabajo Bueno, en fin Yo no voy a ir por este Así que creo que mejor Voy a ahorrarme las fichas Para este dragoncito Pero dependiendo De cuánto cueste Porque si cuesta más De lo que realmente Voy a invertir Creo que Incluso no me podría salir rentable Y por él Porque si no consigo Ese dragoncito No voy a poder conseguir Al otro A ver, por ejemplo Este dragoncito También me gusta bastante Este es del día de muertos Así que la verdad Me gustaría conseguirlo Tiene un diseño que me gusta Pero no me carga Este cuesta Lo que son 2700 Así que este Si lo podemos conseguir El diseño me encanta También tenemos Lo que es aquí El dragón aterrador Que el dragón aterrador Cuesta 6000 fichas Para que se vayan haciendo una idea Después tenemos aquí El dragón calaverina Cuesta 6000 fichas Así que también No está tan mal Tendremos aquí Lo que es el dragón demoníaco Con un costo De 13000 Este que yo la verdad No lo tengo Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar Y pasar Después tenemos El dragón bruja Este creo que si lo tengo Dragón bruja Por 12000 fichas Y parece que habrá Caminos secretos Por ejemplo El dragón El dragón gemelos oscuros Que estará por 5000 El dragón calabaza Por 8000 Bueno, 9000 A ver Vamos a sacar cuentas Yo creo que no voy a poder Conseguir el dragoncito El dragón calabaza Al menos que lo comprara Con gemas Y pues gemas no tengo Ah, me hubiera gustado Conseguirlo De hecho, si No, a ver Son 800 No, creo que no Son 9000 Bueno, dragón Habrá otro Este es dragón aparición En serio va a aparecer aquí El dragón aparición Por 14000 Por 14000 Madre mía Madre mía Camino secreto Me parece que es un dragón Camino secreto Lo que es este dragón Con un tipo de calavera Se ve bastante bien Se ve bastante bien Que está en 14000 La verdad no sé cuánto vaya a ser Pero supongo que son 4 días 4 días Al día ¿Cuánto podemos conseguir? No, es que el dragón Este es imposible Es imposible conseguir este dragoncito Al menos ¿Cuántos? Es que no sé cuántos Estará disponible En esa cantidad Pero no sé cuánto tiempo Estará de ahí Ya me gasté fichas Pero supongamos Estoy ahorita todavía En el límite de 600 Supongamos que 600 Que me gana Bueno A ver Vamos a sacar cuentas exactas Porque si no Para ver si lo puedo conseguir Son Son 4 días O sea, en 4 días Estará disponible Son 4 Por lo que son 1800 1800 1800 Me faltaría Sería 7200 fichas 7200 fichas A ver Pero ¿Qué pasaría Si este camino Estuviera disponible Por 5 días? Por 5 días A ver 1800 Por 5 Exactamente Nos daría 9000 Yo creo que lo puedo conseguir Yo creo que sí puedo conseguir Este dragoncito Y podré conseguir la colección Así que ya no voy a empezar a avanzar Uf Por poco y te sigo avanzando Ahí estoy en el límite Yo creo que sí puedo conseguir Al dragoncito A dragón calabaza Que me encanta Me encanta el diseño De este dragón calabaza Así que yo creo que voy a guardar Para él Si en total dan 5 días En total para conseguir Este dragoncito Lo consigo fácilmente De hecho lo consigo Más que justo Los otros caminos secretos Dragón gemelo oscuro De hecho me gusta el dragón gemelo oscuro No lo tengo Y los otros Bueno Yo la verdad Creo que voy a ir por estos De los dragoncitos Y voy a tratar de conseguir El dragón calaca O el dragón calabrina Que me gustan O sea es referente a día de muertos Por eso también me gustan En alguna aparición Me gusta el diseño Pero son muchas fichas Así que no Yo prefiero conseguir varios dragoncitos Aunque según Aquí aparece que A ver Déjenme ver si ya está aquí agregado Para saber Porque la verdad Es que si no es un legendario Aparte de que me gusta el diseño Pues Yo prefiero Por ejemplo Si es un legendario Que realmente digo Sabes que en algún momento Lo voy a ocupar Voy por él Pero si después digo Sabes que mejor voy a conseguir Varios dragoncitos Y de esta forma pues Me gustan más los diseños O sea el diseño me gusta Pero prefiero conseguir Tres dragones Que me encante del diseño A un dragón que solamente Me encante su diseño Es como que una retribución Obviamente que si es un legendario Bueno Pues digo No sabes que mejor voy por él Porque en este caso Son épicos Son raros y así Por eso quiero ver Este es un épico Así que la verdad O sea me encantan Los diseños del épico Pero como tiene El primer elemento puro Es que no sé Uff Son decisiones Es que la verdad No me gusta la muñeca Me gusta el diseño Del este Pero detesto esa muñeca Que está ahí No me gusta la muñeca Que le pusieron Me gusta Me gusta el diseño De esqueleto Pero la muñeca Me desespera La verdad Para ser sincero Me desespera la muñeca Así que yo En lo personal Prefiero ir por este dragoncito Que también es épico Y tiene cuatro elementos Porque este tiene cuatro elementos Pero por lo general Cuando hay unas restricciones No ponen elemento puro Así que realmente Ese sería una desventaja Después yo lo veo A futuro también Las cosas Por cierto El dragón usurpador Estuve a nada A nada de conseguirlo Así A un paso A 50 fichas Otra vez 50 horribles fichas Estuve conseguirlo Era el que quería Y no lo pude conseguir Me dio una rabia Uy me enojé tanto Dije no puede ser Otra vez Ay no puede No puede ser Me dio mucho coraje Ya por eso Por eso ya ni grabé Y dije Váyanse acá Me dio mucho coraje Esto en serio En serio Que me dio una bilis Y bueno Cosillas que hay aquí Me gusta bastante el diseño Este diseño De lo que es La calabaza Me gustó bastante Está muy muy bonito Muy muy bonito este Ah por cierto Ya que estoy por aquí Vamos a hacer algo especial Que no había hecho Y es eclosionar 5 dragones nuevos Creo que lo voy a poner así También al título del video Ya saben Para hacer la clickbait No pero si 5 dragones nuevos Voy a empezar a registrar Dragones que tengo ahí En el almacén También por eso quiero Conseguir dragones nuevos Porque hace mucho Que no hago esto Hace mucho que no saco Dragones nuevos Que no veo Esa magia De tener dragones nuevos Pero con esto De que ya ampliaron Los hábitats Ya puedes mejorarlos Y ya tengo más Más espacio De hecho ya estoy haciendo La producción de oro Masiva también Ya estoy haciendo Lo que es esto Para producir más oro De lo que producía De hecho Te dije unas cuantas Horas Y ya se llenó de oro Ya se atascó de oro Esto perfecto Perfecto Lo que estoy haciendo Es reducir los hábitats Después les pondré Un video Efectivamente Ya si eres una cuenta grande Que voy a empezar A producir más oro Se darán cuenta Que ya estoy produciendo Más oro O sea me gasté Todo el oro Que tenía hace rato Pero ya lo estoy recuperando Otra vez Mejorando hábitats Y además Y en un día Recupero el oro Que para ti Los millones Es que yo ya recupero Millones Por eso les daré Una explicación De cómo hacer esto De cómo ir aprovechando Tus hábitats Y obviamente Creo que es un poco Más lógico Pero de qué hábitats Debes de poner Pero cómo aprovecharlo Vamos a vender esto Por aquí Si quieres hacer algo De pues ahora sí Que ponerte un paz Más competitivo Y hacer que tus dragones Pues estén de buen nivel Después haré esto De hecho el expedimento Lo estoy haciendo Ahorita Así que bueno Vamos allá Vamos a eclosionar Todos estos dragoncitos Que son nuevos No los tengo registrados Los saqué de ahí Así que bueno Primer dragón Dragón Rockefeller Vamos a eclosionarlo Aquí en un hábitat oscuro Bastante bastante genial Vamos aquí a registrarlo Y vamos a subirlo Obviamente de nivel Aquí está Dragón Rockefeller Me encanta ese dragoncito Y vamos a sacarlo por acá Muy bien Muy bien Díganme de estos dragones Que voy a eclosionar Cuál es su favorito De hecho díganme Primero Les voy a mandar saludos En el siguiente video Ya sé que en un video Había dicho que voy a mandar saludos Pero no Ahora sí Los que comenten En este video Díganme De los estos cinco dragones Que voy a posicionar Cuál es su favorito Y este creo que llegó A su etapa final En el nivel 7 Si me tramo un poco Y de la isla Cuál es el que quieren conseguir Díganmelo así Y después les pondré Les mandaré un saludito En el siguiente video Aquí está el dragon Rockefeller La verdad es un dragón Que me gusta Me encanta el diseño Y es un unavaro Este magnate de los 90 Sabe cómo conseguir Una fortuna Si lo posees Te producirá oro Para que recojas No te arrepentirás De esta inversión A ver ¿Cuánto produces de oro? Ah produce oro Tal vez no Tal vez es un gran productor de oro En fin Vamos a dejarlo por aquí En el nivel 15 Es que ya todos los dragones Están subiendo al nivel 15 Independientemente De que dragones sean Es para que obviamente Me salga rentable Tener dragones en los hábitats Y así sucesivamente O sea primero Quiero poner a todos En el nivel O sea en el tope De tenerlos al nivel ¿Cómo se dice? Al nivel 15 Todos los dragones Todos Sin excepción Una vez teniéndolos Todos al nivel 15 Lo que quiero hacer Es ponerlo En el nivel Y aquí ¿Qué evita? Ah Dragón entintado Vamos a ponerlo por aquí Es uno de mis dragones Que más quería Es un legendario Con tres elementos Aquí está Dragón entintado Muy muy genial Ese dragoncito Vamos a ponerlo Vamos a cambiarlo de lugar Lo voy a poner En el hábitat oscuro Vamos a moverte aquí Porque como que En quejas más En un hábitat oscuro Que en ese hábitat Todo como que De luz Y demás cosillas Así que aquí está Dragón entintado Me gusta más Aquí como se ve Es un dragón legendario Sin atributo legendario Pero ahí está Vamos a subirte de nivel Ya saben que se trae Estos dragoncitos Y ya suben a lo que sea Nivel 15 Su última etapa Aquí está Su segunda etapa Muy bien A ver Muéstrame Muéstrame eso Muéstrame su diseño Ahí está Muy bonito diseño El dragón entintado Me encanta este dragoncito De hecho Uff Cuando lo conseguí Dije Ni siquiera me di cuenta En que momento Había conseguido Todas sus sorbes Ya nada más dije Bueno un cofre más Con este dragón entintado Y ahí está Su último diseño Aquí lo tenemos Ajá Perfecto Perfecto Bastante Bastante genial Y no hace Y no hace mucha cosa Pero a veces me gusta A veces me gusta Que los dragones Que se ven geniales No hagan mucho O que no hagan algo Tonto Porque luego hay unos dragones Ahí que me encanta Su diseño Pero luego llegan a hacer Algo que parecen Tontos No sé si me dan No me da a entender Dragón garras grandes Un dragón que hace muchísimo Lo quería Y nunca lo pude conseguir En su momento Pero ya después lo conseguí Y olvidé Lo voy a poner en un hábitat Eléctrico Uno porque Producen más oro Dos porque Porque sí Ahí está Dragón garras grandes En su primer diseño Nunca lo había visto Su primer diseño Lo cual es genial Aquí está Me gusta De hecho me gusta Su primer diseño Se parece a gumón O es de magnitud No sé Segundo diseño También me encanta Bastante Y obviamente Su último diseño Me encanta aún más Ahí está En nivel 7 Es un dragón Hermosísimo Es una belleza de dragón De la vieja escuela Que hace muchísimo Lo quería Ahí está Hermosísimo el dragón Vaya vaya Qué hermoso 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 dragón Vamos a ver Los otros Que tenemos por acá A ver El dragón paz El dragón paz También es uno De los dragones Clásicos En diseño ¿Por qué clásicos En diseño? Porque es un diseño Más arcaico Más antiguito Y podrán verlos En la calidad De este Vamos a subirlo Vean la calidad De ese dragoncito No es como la calidad De ahorita Todavía se llega Como que a ver Sus pixelitos Por ahí Vamos a subirlo A ver su etapa Ahí está Me encanta Me encanta Este dragoncito Y ahí está Perfecto 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 Dragón Uy ¿Y se queda haciendo eso Todo el tiempo? Ah no Se pegó Ya sabía que Eso era muy normal En este dragón Sí me gusta esa animación A ver No sé si se le mejoraron Pero ahí está Vean nada más Esa resolución Vean nada más Esa calidad Uy me gusta Me gusta Este dragoncito Hace muchísimo Lo quería Poner en un hábitat Y aquí está Bastante bastante genial El dragón Me gusta Me gusta Lo conseguimos De hecho lo conseguimos En un evento Hubo un evento también De cruce Me parece Y se pudo conseguir En fin Dragón Aquanata Que es un dragón primario Con Aquí está Que este fue por cruce También estoy sacando Los dragones primarios Por cruce Y vamos a subir También de nivel Dragón Aquanata Este no tiene tanta historia Es muy reciente Ustedes ya lo tienen Y aparte es por el parimento Pero aún así También quería Sacarlo Vamos aquí a subirlo Subirlo Y así voy sacando Todos los dragones Que tengo por ahí Que me gustan O sea me gustan Los dragones Me gusta subirlos de nivel Ahí está su segunda etapa Es este Nautil Yo digo Nautilus Es este ¿Cómo se dice? Estos plenciosaurios Aquí digamos El monstruo de dragones Y este se lo voy a subir En nivel 15 Porque todos los dragones De este hábitat También quiero que suban A nivel 15 Para así poder aprovechar Su hábitat primario Este está a nivel A ver, a ver Vamos a subirlo Ahí está Dragón hierba No sé No creo que No recuerdo Que se llamara Dragón hierba Este Las piedras fuertes De dragón hierba Son las algas La verdad No me acuerdo Vamos a subirlo De nivel Que este No sé En qué Si En el En la etapa 7 Se ve su última etapa Ahí está Dragón hierba Realmente no recuerdo Que fuera ese su nombre En fin Como les digo Este es un costo-beneficio A pesar de que No vaya a ocupar Los dragones Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Obviamente Es con estos Producir más oro Y entre más oro Más comida Puedo sembrar Y entre más comida Pueda sembrar Más puedo alimentar Los dragones Y entre más Más oro Me van a dar Así es Más oro Más comida Con esto Con el oro Voy a poder mejorar Habitat Se darán cuenta Ya tengo más Habitat puros Y con esto Genero más oro Esa es la estrategia Hacer Habitat puro Habitat legendario Les explicaré muy bien Cómo ir distribuyendo esto Porque yo todavía Tengo que hacer Muchas modificaciones En esto Necesito oro Para mejorar Habitat Así que También Está empezando a costar Un poco de trabajo Algo que no hice Hace bastante tiempo Ahorita lo estoy haciendo ya Al fin Pero bueno Con el tiempo Lo veremos A ver En pruebas No tenemos nada No tenemos nada En pruebas Bastante bien La temporada Ya me lo terminan Así que también Me tengo que aplicar Mínimo para llegar Lo que es maestro 3 Como se darán cuenta Aquí Uy Este dragoncito Nos va a matar El dragoncito Que está ahí El dragón Ocaso Bueno Vamos a ir contra estos Tengo ahí A mi ¿Cómo se llama? A mi campeón A mi líder Que cuando iba a ocupar Ese dragoncito Que para que subiste Ese dragón Al nivel 40 Cuando vas a ocupar Esa cosa Pues Aquí está su respuesta Yo también dije Creo que la regué ¿Cuándo voy a ocupar Este dragón? O sea El dragón me gustaba Y dije Ah bueno ¿Qué rayos? Ah ya Y después dije Sí ¿Cuándo voy a ocupar Este dragón? ¿Qué has hecho? Y ahora digo No Perfecto Perfecto Que buena jugada Que buena jugada Y este dragoncito A ver Este de hecho Debería haberlo potenciado Porque es muy fácil De potenciar Aparte ya lo tengo Nivel 31 Y aquí nos va a reventar Y aquí nos va a reventar Pero 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 Vamos a tumbarlo Con inundación Adiós Es que nada más Ve esa fuerza De dragón Plátano Ahí está Vamos a recuperar Estos Muy bien Vamos a Ahí no Acá Porque nos van a dar Unos tantos gemitas Así que la verdad Va a estar muy bien Perfecto Orbes Digo Fichas Fichas Perfecto Perfecto Dragón Pargo Dragón peñasco No está mal Puedo potenciar En algún momento El dragón peñasco Así que también No me molestan A ver Este dragoncito Ya está listo Uy dragón Cuanto Cuanto tiempo Sin ver a este dragón Dragón armadillo Que era un campeón Así se dice Campeón No campeón Se dice campeón ¿Por qué? ¿Por qué se dice campeón? Porque es Es diferente Campeón A campeón ¿Por qué? Pues porque así es la vida Sin duda Sin duda Era un gran dragón Era de los más usados Este El dragón chicle Y demás cosas Eran Eran muy buenos En su momento Aunque ahorita Ya no tanto Eran como que Los codiciados En las arenas No sé Eran esas cosillas Ahí Historia Mucha Mucha historia Sobre estos dragoncitos Vamos a ver aquí Avispero No lo venzo Uy Si me lo cargué Y también voy a cargar A este Adiós dragoncito Hasta luego Muy bien Muy bien El dragón comió almas Adiós No me molestes Para nada Y vamos aquí Quiero coger esto Ok Ok El siguiente Es un dragón Tierra Tierra doble De hecho el dragón Tierra doble Si nos ataca primero Nos va a hacer bastante Bastante daño Así que realmente Quiero proteger a mi dragón Plátano Por eso voy a ir de esta manera Ahí está Ahora sí El pequeño dragón El armadillo Cárgate este dragón Porque realmente No nos puede hacer mucho daño Cárgatelo Ahí está Perfecto Y ahorita Adiós pequeño dragoncito Gracias por tu ayuda Créeme que no será En vano No será en vano O tal vez sí A ver Grieta gigante Óxido Grieta gigante Creo que vamos a perder Y perdimos A vispero Eeeh Ups Ups Guau La vibramos Al menos rescatamos Los puntos Ahí está Muy bien Muy bien Y murieron dos dragóncitos Pero rescatamos Estos puntos Perfecto 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 Que no quiero bajar puntos De hecho ya mero paso Ya mero estoy a casi nada De pasar a la siguiente arena Ay por favor Cárgame No me digas que ahorita fallas Internet No me digas que ahorita fallas Porque si fallas Me vas a bajar puntos Ahí está Perfecto 17 copas Muy bien Muy bien Subimos Subimos Ya falta unos cuantos Unos cuantos Así nada más Pero voy a esperar obviamente Que se recupere mi equipazo De todos modos Ahí les subiré a Facebook O si Les subiré a Facebook Ah Ya vamos a terminar este video Ya nos alargó bastante Solamente les quería mostrar Las estos Los dragoncitos de esta isla Lo que podemos conseguir Ya les dije Que podemos conseguir Y que les recomiendo Yo en el personal Voy a tratar de sacar Esa colección Y a ver Que puedo rascarle por ahí A que dragoncito le puedo rascar Y nada más Ese será mi objetivo Ustedes No sé Que más Que más quieran Yo voy por eso Y ya Yo estaré contento Con conseguir esos dragoncitos Y conseguir esa colección Porque Porque también quiero sacar A los dragones También veo dragones Que los voy a pasar Obviamente De su hábitat A lo que es el almacén Porque no me van a ayudar En producir oro Y demás cosas Bueno Son muchas cosas Que tengo que checar Y ya Creo que por aquí Vamos terminando el video Así que por el momento Me despido Y nos estaremos viendo En el siguiente video Gracias y adiós